San Yon renovó uno de los modelos más apetecidos de su portafolio. Se trata nada más y nada menos que la Rexton Sports, una pick-up de gran tamaño con una gran reputación en nuestro mercado. Este modelo ahora presenta un look mucho más moderno y atractivo con una gran parrilla y conserva uno de los platones más largos de su categoría. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer a fondo la nueva San Yon Rexton Sports en su versión Elite 4x4 con motor 2.2 litros turbodiesel. Seguramente ya han tenido la oportunidad de verla rodando en nuestras calles pero ahora notarán que la Rexton Sports se actualizó. Este modelo que ha tenido muy buena acogida en nuestro país se renueva. Para los que no la conocen la Rexton Sports es una camioneta doble cabina con platón que está basada en su hermana la SUV Rexton 4x4 y llega con dos opciones de tamaño de platón, una más larga que la otra, pero montan el mismo motor turbodiesel. En el frente se destaca por una gran parrilla gris que viene con texturas con el emblema de San Yon grande en la mitad y esta versión cuenta con luces halógenas de proyección además de luces de circulación diurna en la parte superior en LED. El bumper ahora está integrado con la parrilla y el diseño donde se ubican las exploradoras que son halógenas también cambió. En general ahora se ve más agresiva, dinámica y robusta. Lateralmente la San Yon Rexton Sports continúa con esa línea y figura que la hacen reconocer muy fácilmente y con unos hombros muy marcados que son simétricos haciendo que se vea como más robusta además de los pasos de rueda. Y para que tengan en cuenta esta versión que estoy probando es la de platón corto. Además esta actualización presenta un nuevo diseño de rines que en esta versión son de 18 pulgadas con llantas en medidas 255-60 R18 que hacen juego con las partes negras bajas del carro. Además también me llaman la atención las barras de techo que no es muy común en este tipo de carrocerías. Atrás esta pickup no cambió mucho frente al modelo que ya conocíamos con los grandes stops, el emblema de Sports grande en la mitad. Aquí se encuentra la cámara de reversa y si abrimos la compuerta vamos a encontrar que trae cubre platón además de ganchos de amarre. Y como les conté en un principio les recuerdo que la Rexton Sports se ofrece en dos tamaños de platón, uno largo y otro corto. Esta es la versión corta con un platón que mide 1.3 metros de longitud total. La larga es 31 centímetros más largo. El alto del platón es de 570 milímetros para ambas camionetas y la capacidad de almacenaje depende del tamaño. La corta logra llevar 1.011 litros y la larga 1.262 litros. La capacidad de carga también depende del platón. La versión corta puede llevar hasta 790 kilos sin los pasajeros y la larga puede llevar entre 914 y 929 kilos según la versión. El chasis de esta camioneta es de largueros y travesaños, también llamado de escalera, el cual comparte con su hermana la SUV Rexton, configurando una pica muy robusta que mide 5.095 metros de largo en esta versión y 31 centímetros más para la larga. El ancho total con espejos es de 1.95 metros y el alto según la versión es de 1.84 o 1.85 metros. La distancia entre ejes también varía de acuerdo a la versión. En esta por ejemplo es de 3.1 metros. También es importante destacar los ángulos de entrada y salida, los cuales son de 20.2 grados y 22.5 grados en esta versión. Además la capacidad de arrastre que es de 3 toneladas con frenos o de 750 kilos sin frenos. Este modelo pesa 2.090 kilos vacía y la trocha trasera y delantera es de 1.640 milímetros. Pasando al interior, la nueva St. John Rexton Sports no tuvo muchos cambios frente al modelo que ya conocíamos, destacándose por los plásticos blandos con muy buenas terminaciones y acabados. Miren este por ejemplo con micro perforado. El volante ahora es mucho más ergonómico, viene forrado en cuero y se puede ajustar sólo en altura. Además cuenta con mandos para manejar el centro de entretenimiento o el computador de a bordo. El tablero de instrumentos es una pantalla digital TFT de 3.5 pulgadas donde podemos ver la información de viaje que se complementa con los relojes análogos o de agujas para el velocímetro o las revoluciones. Ahora pasando a la consola central, aquí la Rexton Sports equipa una pantalla táctil de 9 pulgadas de incorporación local con sistema operativo Android y conexión para teléfonos inteligentes. Además cuenta con navegador GPS a través de Wi-Fi y es compatible con Apple CarPlay y Android Auto por medio de una aplicación. Lo que más me gustó es que el CarPlay es inalámbrico. Más abajo están los botones para accionar el aire acondicionado, cuenta con encendedor de cigarrillos, una toma de 12 voltios, un puerto USB en este lugar, el otro está en la guantera frontal y una auxiliar. Y en este lugar pues hay un pequeño dispositivo de espacio donde yo puedo llevar el celular de esta forma. Esta es la versión con caja automática, cuenta con freno de parqueo manual, dos espacios para portabotellas, aquí está el botón para los modos de manejo y aquí la perilla para accionar el 4x4 que más adelante les voy a contar y una muy buena guantera central que sirve de apoyabrazos. En general me gustó el refinamiento de esta versión de la Redstone Sports con cojinería en símil de cuero que la verdad pues ofrece una muy buena posición de manejo y por supuesto pues se puede regular de forma manual. Todo esto se complementa con la llave inteligente, botón de encendido, sensor de lluvia, sensor de luz, sistema de bienvenida y espejo retrovisor electrocrómico en esta versión. De serie de todas las versiones además cuentan con limpia brisa sensible a la velocidad, vidrios eléctricos delanteros y traseros con accionamiento automático desde el conductor y espejos retrovisores eléctricos retráctiles con calefacción. Pasando a la parte de atrás me gustó que podemos plegar el espaldar de la silla trasera para poder llevar objetos acá sin dañar la cojinería. Además podemos guardar algunas cosas entre ellas las herramientas y al subirnos pues cuenta con una buena manija. Aquí realmente pues tres personas adultas van a ir muy cómodas debido a que el túnel de la transmisión no es muy alto y también debido al diseño de las sillas. Miren mi posición de manejo pues hay buen espacio para las piernas, las rodillas y la cabeza. Me gustó que trae rejillas para el aire acondicionado, un buen apoyabrazos con dos portabotellas y el espaldar está inclinado en 27 grados para una mejor posición de viaje. Además de bajo las sillas podemos guardar algunos objetos. Y con respecto al equipamiento en seguridad todas las versiones de la rexton sports cuentan con airbag para el conductor y el pasajero, recordatorios de cinturones de seguridad, anclajes isofix para las sillas de los niños, el volante y la columna de la dirección es colapsable, la estructura es de alta resistencia con deformación programada y cuenta con una estructura frontal reforzada para absorber impactos protegiendo al peatón y a los pasajeros. Además en cuanto a seguridad activa cuenta con sistema de frenos ABS con EBD, señal de frenado de emergencia, sistema electrónico de estabilidad, sistema de asistencia de frenado, control de tracción, sistema activo de antivuelco, asistente de arranque en pendientes y control de descenso. Por supuesto trae cámara de reversa, indicador de dirección de las llantas que lo vemos en el tablero y aviso de fatiga al conductor. Debajo del capó la St. John Rexton Sports monta el conocido motor XDI 220 de cuatro cilindros, eso quiere decir que es un turbodiesel de 2.2 litros que desarrolla 180 caballos de potencia a 3.800 vueltas y un torque de 420 Nm entre las 1.600 y 2.600 revoluciones por minuto y va acoplado a una caja automática de seis velocidades y cuenta con tracción 4WD y bajo. Este sistema hace que esta pick-up sea un 100% 4x4, eso quiere decir que viene con la opción de tener tracción 2H, 4H y 4L y tres modos de manejo, normal, nieve y arena. Ahora les voy a hablar de los detalles más destacados de su manejo y desempeño, lo primero es mostrarles la aceleración, lo pongo en Drive, verifico que esté en 2H, vamos a fondo. Y desde muy bajas revoluciones pues se siente y se nota el poder del motor turbodiesel. La marca no especifica cuánto hace de 0 a 100, miren, ahora llegamos a 100 km por hora, ni cuánto es la velocidad máxima, pero realmente pues empuja muy bien este auto, esta camioneta que obviamente pues no está diseñada para altas velocidades o para una arrancada fuerte. Realmente pues me gustó. Y de una vez les voy a contar que esta camioneta tiene la opción de manejarse en modo manual, simplemente deslizo la palanca hacia la izquierda y en este lado con el dedo pulgar yo puedo hacer los cambios hacia arriba o hacia abajo, miren, cuarta, tercera o devolver el cambio a cuarta, quinta y tener un manejo pues mucho más individual o personalizado. Realmente me ha gustado cómo se sienten las curvas, el manejo pues es muy suave, también es muy silenciosa, realmente creo que Sanjón ha hecho un muy buen trabajo con este auto. Ahora voy a entrar a un terreno estafado para hablarles de los detalles de su desempeño 4x4, entonces como les conté ahora, normalmente uno en ciudad y carretera pues debe andar en el auto en 2H, eso quiere decir que tiene tracción en las ruedas traseras, pero si ya vamos a un terreno off-road que necesitamos tener 4x4, entonces yo puedo simplemente deslizar la perilla al 4H, ahí se va a encender una luz en el tablero que dice 4WD High, o sea que ya tenemos el 4H activado, eso quiere decir tracción en las cuatro ruedas, pero si lo que queremos es salir de un atasco o de una situación un poco más compleja, entonces debo parar, poner el auto en neutro y poner el famoso bajo o 4L, ahí se enciende la luz, dice 4WD Low y ya lo que hago es que puedo pasar terrenos un poco más complejos, más difíciles con el 4x4 en bajo, listo, ahora para volver a quitar el bajo, pues debo parar, poner nuevamente en neutro y devolver la perilla al 4H, ahí se enciende la luz en el tablero, listo, se desenganchó, drive y seguimos, y algo muy útil en los vehículos 4x4 es el control de descenso, que es un botón que está en este lugar, yo lo activo, ese botón de control de descenso funciona en cualquiera las posiciones, 2H, 4H o 4L, y lo que va a hacer es que el vehículo va a descender lentamente de acuerdo al peso y a la inclinación de la pendiente, eso lo va a hacer automáticamente, yo simplemente solo debo concentrarme en manejar el auto. En general me gustó esta pick-up, se siente muy robusta, es muy suave de manejar, las suspensiones de doble horquilla, más resorte adelante y eje rígido con ballestas atrás, obviamente cuando va vacía tiende a ser brincona, pero eso es porque está diseñada para el trajo pesado, su desempeño va a ser mucho mejor con la carga completa. En cuanto a los frenos, la Rexon Sports equipa frenos de disco en las 4 ruedas, los de adelante son ventilados y los de atrás son sólidos, y otro punto que me gustó también es que ofrece una muy buena insonorización, de hecho no solo en carretera como les conté ahora, sino también en terrenos destapados, no se sienten mucho los ruidos del exterior y tampoco del motor, ahora este motor turbodiesel es mucho más silencioso. Obviamente es normal que tenga un pequeño lag a la hora de acelerar, pero lo bueno es que desde muy bajas revoluciones se siente la potencia del motor turbodiesel, y como ven a pick-up que mide 5 metros de largo, pues esta versión con platón corto, o la de 5.4 metros la de platón largo, no sobra contarles que es muy fácil de maniobrar gracias a la dirección hidráulica, de hecho el radio de giro es de alrededor de los 6 metros. En conclusión, si andan buscando una pick-up para trabajo duro, con un buen toque de confort y un buen refinamiento interior, la nueva St. John Rexon Sports es una interesante opción. Una camioneta con platón que con su nueva cara se pone al día para seguir ganando terreno en el competido segmento de las pick-ups medianas. El precio de las diferentes versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la St. John Rexon Sports? ¿La prefieren con platón corto o largo? Déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!